¿Ailín Ortega? Presente, doctor. Vanessa Palomino. Presente, doctor. José Palomino. José Palomino. Presente, doctor. Karen Pancorbo. Presente, doctor. Cristian Párraga. Presente, doctor. Adela Pazapera. Presente, doctor. John Pérez, perdón. Presente, doctor. Félix Prado. Félix Prado. Estefany Pumahuanca. Presente, doctor. Y Lilibet Quispe. Presente, doctor. Muy bien. Muy bien, chicos. Para no seguir retrasando la clase, vamos a dar inicio. Se ve mi diapositiva, ¿no es cierto? Se ve la presentación. Sí, doctor. Muy bien. Listo. El día de hoy vamos a hablar de un tema relativamente importante porque también viene a constituir dentro de lo que vendría a ser la cirugía oncológica o la patología oncológica a nivel nacional como uno de los principales problemas de salud pública debido a el aumento de su incidencia y de su prevalencia en nuestra región. Todavía nos mantenemos como un país de mediana incidencia. Sin embargo, a medida que vayan pasando los años, corremos el riesgo de pasar a formar parte de los países con alta incidencia de cáncer gástrico. Eso probablemente asociado a innumerables factores, dentro de ellos los socioeconómicos, debido a la falta de agua potable en muchas regiones. En nuestro país existen muchas zonas donde todavía no sea nuestro país, nuestra ciudad, específicamente Lima, continúa creciendo, pero no continúa creciendo acorde con los servicios públicos. Eso genera que haya hacinamiento, eso genera que no hayan servicios básicos completos, eso genera que no haya agua potable, eso genera que prolifere el helicobacter pylori, eso genera que prolifere la gastritis crónica trófica superficial y eso genera que en algún momento, además asociado a otros factores ambientales, el cáncer gástrico se pueda desarrollar. De allí la importancia, en primer lugar, de tratar de hacer diagnósticos lo más precoces posibles. Lamentablemente en nuestro país no existe estudios de screening o de diagnóstico precoz. Lamentablemente en nuestro país todavía mantenemos o todavía diagnosticamos el cáncer gástrico de forma bastante tardía, lo que hace en la gran mayoría de los casos convertirlo en una enfermedad todavía incurable. Nuestros esfuerzos hasta el día de hoy se han visto, digamos, inclinadas hacia específicamente el tratamiento, el tratamiento sobre todo quirúrgico. La única posibilidad que tiene un paciente con cáncer gástrico de poder ser curado es por medio de la cirugía. No existe lamentablemente otro tipo de tratamiento, existen otro tipo de tratamientos alternativos como la quimioterapia y la radioterapia, pero solo son tratamientos ayudantes o no ayudantes como complementarios al tratamiento quirúrgico o como tratamientos netamente paliativos. Hasta el día de hoy el tratamiento quirúrgico sigue siendo la base de todo el manejo del paciente con cáncer gástrico y la única posibilidad de hacer posible la curación del paciente. Obviamente en la medida que lo diagnostiquemos con estadios más temprano, seguramente nuestra supervivencia, seguramente la sobrevida de estos pacientes mejorará notablemente. A ver, a modo de introducción vamos a señalar que el cáncer gástrico viene a ser la neoplasia gastrointestinal más frecuente en todo el mundo. Cuando hablamos específicamente de cáncer gástrico nos referimos a toda la patología que involucra una transformación maligna de las células del estómago. Pero prácticamente el 95% de estos tumores del estómago provienen a partir de la transformación maligna de las células glandulares de la mucosa gástrica, por lo que llevan el nombre específico de adenocarcinoma. Entonces, casi siempre al hablar nosotros de cáncer gástrico nos estamos refiriendo a un adenocarcinoma, que es la transformación maligna de las células glandulares de la mucosa gástrica. Pero también existen otros tipos de tumores en el estómago, como los linfomas gástricos, existen los famosos tumores de las células estromales, que se conocen como tumores G, etc., dentro de los más conocidos. Específicamente, como el 95% del cáncer gástrico está en relación a los adenocarcinomas, la clase de hoy básicamente está basada en el manejo, diagnóstico y sobre todo tratamiento de los adenocarcinomas. Lamentablemente, casi siempre es diagnosticado en estadios evolutivos tardíos. Cuando la infiltración del tumor ha sobrepasado la submucosa. El tumor se inicia en las células glandulares de la mucosa gástrica y poco a poco va avanzando, va proliferando, va infiltrándose más sobre toda la pared del estómago. Nosotros hablamos de, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero más o menos para ir adelantándole, existen dos términos en el tema de cáncer gástrico. Hablamos de early cáncer o cáncer gástrico temprano y cáncer gástrico localmente avanzado. ¿Qué es lo que lo va a definir o qué es lo que va a diferenciar uno de otro? Un early cáncer o cáncer gástrico temprano es aquel cáncer cuya infiltración del tumor no ha sobrepasado la submucosa. Es decir, dentro de las paredes del estómago solamente ha llegado hasta la submucosa. Y aquel tumor que sobrepasa la submucosa e invade la capa muscular, la capa subserosa, la capa cerosa, ya estamos hablando de un cáncer gástrico localmente avanzado o cáncer gástrico avanzado en función a su diseminación linfática y su invasión a otros órganos o tejidos. Ya habíamos dicho, el adenocarcinoma gástrico es el tumor maligno gástrico más común y generalmente en la actualidad está asociado a condiciones socioeconómicas bajas. Eso específicamente hablando de nuestra realidad. Porque como también vamos a ver más adelante, los países del Medio Oriente o los países orientales como China, Asia, Japón, son aquellos países con alta incidencia en cáncer gástrico y sí ha visto que además en ellos existe un factor ambiental que los predispone al desarrollo del cáncer gástrico. No necesariamente el factor genético, que sí es un factor también relevante. Sin embargo, en los países orientales existe una fuerte condición ambiental que puede ser el uso, que puede ser el tipo de alimentación que llevan. Ellos consumen bastante comida del mar o comida marina prácticamente cruda. Entonces probablemente por ahí debe estar la principal razón o la principal fuente. En los estudios de metanálisis hasta el día de hoy no han podido determinar con exactitud cuál puede ser el factor de riesgo específicamente asociado. En todos ellos hay infección por helicobacter pylori y se cree o se sospecha de que es el tipo de alimentación que llevan lo que hace que los predisponga mucho más al desarrollo del cáncer gástrico. Lo que sí se ha demostrado es que si a un poblador asiático, por ejemplo, un poblador chino o japonés, tú lo sacas de esa realidad o digamos, esa persona sale de ese ambiente, sale a vivir en otra región y no está expuesto a ese tipo de alimentación, su incidencia o su riesgo de padecer de cáncer gástrico es mucho, mucho menor. En cuanto a algunas consideraciones anatómicas, rápidamente el estómago es el órgano de almacenamiento. Sus principales funciones es almacenar los alimentos que nosotros ingerimos. Tiene la forma de una jota, tiene cinco regiones o cinco porciones claramente definidas. La porción cardial, el fondo gástrico, la porción cardial, el fondo gástrico, el cuerpo gástrico, que es la porción, digamos, que involucra mayor área del estómago, el antro y el píloro. Específicamente cuando hablamos anatómicamente de regiones en el cáncer gástrico, hablamos de cardia, fondo, cuerpo, antro y píloro. ¿Por qué es importante tener esta, 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 o conocer estas regiones? Porque en función a ello también se va, existe el cambio, existen cambios fisiológicos o cambios de la saludariedad en uno u otro, una u otra región. Esto es esencialmente desde el punto de vista fisiológico. Sin embargo, desde el punto de vista oncológico, desde el punto de vista de la cirugía oncológica, el cáncer gástrico lo dividimos en dos regiones, en el estómago proximal y en el estómago distal. En el estómago proximal, las regiones que comprende son el cardia, el fondo y el cuerpo gástrico. Mientras que en el estómago distal, comprendemos las regiones del antro y del píloro. ¿Por qué desde el punto de vista oncológico dividimos al estómago de esta forma, en estómago proximal o en estómago distal? Porque dependiendo de dónde se localice el tumor, es decir, dependiendo de que se localice en el estómago proximal o en el estómago distal, es que vamos a hacer la recepción tumoral o la recepción gástrica. Si un tumor se localiza en el estómago proximal, la gastrectomía que se va a realizar o la recepción del estómago que se va a realizar es total, es completa. Si un tumor se localiza en la región del estómago distal, la gastrectomía que vamos a realizar es subtotal. Entonces, primer término o concepto que tienen que llevarse, si el cáncer o el tumor se localiza en la región del estómago proximal, el tipo de gastrectomía o recepción gástrica que vamos a realizar es una gastrectomía total. Si el tumor o cáncer gástrico se localiza en el estómago distal, el tipo de recepción o recepción gástrica que vamos a realizar es una gastrectomía subtotal. En cuanto a la división quirúrgica, a la división quirúrgica del estómago, igual la escuela japonesa o la escuela oriental esencialmente que son los que más han desarrollado los estudios o los principios oncológicos para el cáncer gástrico, dividen el estómago en estómago superior, estómago medio y estómago inferior. Específicamente, este tipo de clasificación en estómago superior, medio o inferior tiene validez o tiene importancia en el diagnóstico de los cáncer gástricos tempranos, porque un cáncer gástrico temprano, un early cancer, por ejemplo, que se localiza en el estómago medio, permitiría hacer recepciones mucho más locales y no más radicales como en el anterior caso. Es decir, en un early cancer no hacemos gastrectomías totales o subtotales, sino hacemos gastrectomías o recepciones gástricas localizadas. Por ejemplo, si tenemos un cáncer gástrico en el estómago medio, solamente haríamos una recepción del estómago medio. Entonces, para fines de nuestra realidad, en este caso, la clasificación de estómago superior o estómago medio y estómago inferior no tendría mucha relevancia clínica. Para nosotros, desde el punto de vista de nuestra realidad, estómago proximal y estómago distal. Brevemente, algo de histología esencial, lo que les había señalado, ¿no? Early cancer, cuando el tumor invade mucosa y hasta submucosa. Cuando el tumor sobrepasa la submucosa, ingresa a la túnica, a la capa muscular o a la capa subserosa o invade la serosa propiamente dicha, ya estamos hablando de un cáncer gástrico localmente avanzado o avanzado. Entonces, importante dentro del aspecto histológico reconocer la profundidad del tumor. Si el tumor no invade más allá de la submucosa, estamos ante un early cancer. Si el tumor invade por encima de la submucosa, ya estamos ante un cáncer gástrico avanzado o localmente avanzado. En cuanto a la irrigación y el drenaje venoso, el estómago es un órgano ricamente irrigado, ¿no? Nosotros lo consideramos como, dentro de lo que es el aparato digestivo, uno de los órganos más resistentes, ¿no? Tienen la capacidad de, debido a su rica irrigación, de poder, pues, reparar o cicatrizar con mucha facilidad y con relativa rapidez muchas lesiones, ¿no? Por ejemplo, si existen lesiones o traumatismo del estómago o úlceras pépticas perforadas, ¿no? Y nosotros rafiamos ese estómago, lo podemos hacer con la seguridad de que, en la mayor parte de los casos, aunque el paciente tenga factores de riesgo como el ser anciano, adulto mayor, etcétera, siempre nuestras rafías o nuestras anastomosis gástricas van a pegar, van a sellar, ¿no? Van a cicatrizar con mucha prontitud, ¿no? Y esto debido, como les digo, a la irrigación que tienen. El estómago tiene una triple irrigación, que llamamos, ¿no? Tiene la irrigación del círculo anastomótico de la curvatura menor, formada por la anastomosis de las arterias gástrica izquierda y gástrica derecha. El círculo anastomótico de la curvatura mayor, formada por las anastomosis de las arterias gastroepiploica izquierda y gastroepiploica derecha. Y además, el sistema vascular de los vasos gástricos cortos, que son ramas del ilio esplénico, ¿no? Entonces, prácticamente, tienen irrigación a partir de tres sistemas vasculares, ¿no? El círculo anastomótico de la curvatura menor, el círculo anastomótico de la curvatura mayor y los vasos gástricos cortos. Igual, casi siempre cada arteria va acompañada de su mena y desde el punto de vista fisiológico, significan una importancia o significan un elemento muy importante a la hora de la cicatrización en el tratamiento quirúrgico de la rafía o anastomosis del estómago. Sin embargo, desde el punto de vista, vamos a decir, vascular o de los sistemas vasculares del estómago, probablemente, desde el punto de vista oncológico, el sistema vascular que otorga o que tiene mayor importancia es el sistema linfático. ¿Por qué? Porque gran parte del drenaje y, por tanto, la infiltración del cáncer gástrico se va a dar a través de grupos ganglionares, ¿no? El drenaje de células tumorales se va a dar lugar a través del sistema linfático o el sistema de drenaje linfático que acompaña al estómago. Desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista del cirujano oncológico o del cirujano general que maneja cáncer gástrico, es necesario tener el adecuado conocimiento o reconocimiento de los grupos ganglionares que están en relación al estómago porque la adecuada resección de estos ganglios linfáticos, cuando hablamos de resección de ganglios linfáticos, hablamos del término de linfadenectomía, la adecuada linfadenectomía es lo que va a, no garantizar, pero sí procurar o ser, digamos, parte fundamental del tratamiento curativo del cáncer gástrico. ¿A qué me refiero? A ver, por ejemplo, el cáncer gástrico posee aproximadamente 26 grupos ganglionares sobre los cuales podría drenarse, ¿no? Digamos, un tumor localizado, vamos a suponer, en el antropíloro, a medida que va progresando, va a ir drenando o proliferando o diseminando las células malignas a través de estos ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Estos ganglios o estos grupos ganglionares se dividen, perdón, estos ganglios se dividen en grupos ganglionares o en estaciones ganglionares, mejor dicho. Existen ganglios para el estómago, existen ganglios de la primera estación ganglionar, existen ganglios de la segunda estación ganglionar, ganglios de la tercera estación ganglionar y ganglios de la cuarta estación ganglionar. Todos estos grupos ganglionares se reúnen en estaciones o grupos ganglionares. El primer grupo ganglionar o estación ganglionar corresponde o comprende los ganglios que van desde el grupo número 1 hasta el grupo número 6, es decir, del grupo número 1 al grupo número 6 son los ganglios de la primera estación ganglionar. Corresponden a los ganglios paracardial derecho, paracardial izquierdo, ganglios de la curvatura menor, ganglios de la curvatura mayor, el número 4, los ganglios suprapilóricos, el grupo ganglionar número 5 y los ganglios infrapilóricos, el grupo ganglionar número 6. Como pueden ver, estos ganglios de la primera estación son ganglios que se localizan alrededor del estómago, alrededor del órgano. No, por eso es que a estos ganglios de la primera estación se le conoce como ganglios perigástricos. Entonces, los ganglios de la primera estación son los ganglios perigástricos, que van desde el grupo ganglionar número 1 hasta el grupo ganglionar número 7. Luego tenemos los ganglios de la segunda estación, los ganglios de la segunda estación, que van desde el ganglio número 7 hasta el ganglio número 12. Y corresponden a grupo ganglionar número 7, el grupo ganglionar de la arteria gástrica izquierda, grupo ganglionar número 8, los ganglios de la arteria hepática, el grupo ganglionar número 9, los ganglios del tronco celíaco, grupo ganglionar número 10, los ganglios del ilioesplénico, es decir, arteria y vene esplénica, el grupo ganglionar número 11, los ganglios de la arteria esplénica y el grupo ganglionar número 12, los ganglios del ligamento hepatoduodenal, donde pasa el hilio hepatodenal. Entonces, como se pueden, los ganglios de la segunda estación son aquellos que van desde el 7 y al 12, y como se habrán podido dar cuenta por los nombres, son ganglios que acompañan a las arterias que se van a encargar de irrigar el estómago, ¿no? Aquí está la gástrica izquierda, está el tronco celíaco, que da la rama de la gástrica izquierda, está la arteria hepática de donde nace la rama de la gastropiplóica derecha y de la gástrica derecha, está el hilio esplónico de donde nacen los vasos gástricos cortos. Entonces, a estos ganglios del 7 al 12 que corresponden o comprenden los ganglios de la segunda estación ganglionar, se les conoce como ganglios perivasculares. Los ganglios de la primera estación son los ganglios perigástricos y los ganglios de la segunda estación son los ganglios perivasculares. Después tenemos los ganglios de la tercera estación que van desde el grupo ganglionar número 13 hasta el grupo ganglionar número 18, ¿no? Que son los ganglios ya mucho más adistantes, ¿no? Están en relación al páncreas, en relación a la arteria mesentérica superior, a la arteria cólica media, es decir, ganglios ya mucho más alejados del órgano en sí. Y los ganglios del grupo ganglionar número 19 al número 12.0 o 120 son ganglios ya extraabdominales, ¿no? Del yape esofágico, del tórax, suprediafragmático, de medicina posterior. Entonces, ese es el grupo ganglionar número 4. Para nosotros, los cirujanos, lo más importante es aprender o reconocer los ganglios de la primera estación ganglionar y los ganglios de la segunda estación ganglionar. Es decir, los ganglios perigástricos y los ganglios perivasculares. ¿Pero por qué es importante reconocer estos ganglios? Porque, y les voy a adelantar una de las conclusiones más importantes de esta clase y que quiero que se les quede grabado, es que la única cirugía o el único tratamiento quirúrgico con intención curativa, es decir, nosotros queremos entrar a operar un paciente y queremos curarlo o por lo menos intentar curarlo, la cirugía que debemos realizar es una gastrectomía, o bien total o subtotal, dependiendo de dónde se localice el tumor, más una linfadenectomía que comprenda los ganglios tanto de la primera como de la segunda estación. Es decir, resecar los ganglios perigástricos y los ganglios perivasculares. A este tipo de linfadenectomía se le conoce como linfadenectomía del tipo D2, de dado, D2, linfadenectomía D2, que es la resección de los ganglios de la primera estación y de la segunda estación. Entonces, repito, la única cirugía con intención curativa para el cáncer gástrico es la gastrectomía total o subtotal más una linfadenectomía del tipo D2 que comprometa la resección de los ganglios de la primera y de la segunda estación. Esto, finalmente, se los digo ahora con toda, digamos, con toda seguridad, con todos los estudios y los metanálisis ya resueltos, porque en realidad por muchos años existió una disyuntiva, existió una, vamos a decir así, un enfrentamiento entre las dos escuelas más importantes que manejan cáncer gástrico en el mundo, como son la escuela oriental o la escuela japonesa y la escuela americana, ¿no? La AJCC, la escuela, la academia americana de cirugía, ¿no? En los cuales, que prácticamente dominaba toda la parte occidental, no era como una especie de disputa o discusión entre lo que decía el oriente y lo que decía el occidente, ¿no? La escuela americana por muchos años preconizaba que el tratamiento quirúrgico o la cirugía curativa para el cáncer gástrico era una gastrectomía más una linfadenectomía D1 más quimioterapia adjudante. Ellos decían que ese era el tratamiento con intención curativa. La escuela japonesa decía todo lo contrario, no todo lo contrario, sino decía que no era suficiente una D1. Teníamos que hacer una linfadenectomía D2 y con ello ni siquiera era necesario hacer quimioterapia, ¿no? La quimioterapia solamente era parte de un tratamiento adjudante en casos seleccionados. Este, bueno, esta disyuntiva, esta disputa duró casi 30 años, ¿no? Para que finalmente la escuela americana logre, reconozca, de que solamente rehaciendo una linfadenectomía del tipo D2 podemos ofrecer una posibilidad de curarse a nuestro paciente. La escuela americana se basaba en que la linfadenectomía D2, es decir, el disecar los ganglios de la segunda estación, involucraba una mayor mortalidad, porque sí es cierto, al inicio los pacientes que eran operados de una linfadenectomía D2 en los cuales se tenían que resecar los ganglios, teníamos que para ello dejar prácticamente peladitas todas las arterias, ¿no? Y eso involucraba a veces lesiones arteriales, hemorragias, sangrados, ¿no? Que llevaban a la muerte del paciente. O a la hora de esa disección, pues siempre se arrastraba una que otra venita por ahí, generaba complicaciones postoperatorias importantes, defectos en la circulación del estómago, de licencias, y bueno, y generaba una mayor morbilidad y mortalidad. Sin embargo, como yo siempre le digo a mis alumnos de práctica, como creo que se los he dicho también a ustedes, todo depende mucho de la curva de aprendizaje, ¿no? La escuela japonesa sobre todo es pionera a nivel mundial en este tipo de cirugías y casi la mayoría de cirujanos oncológicos en el mundo, o por lo menos en nuestro país, los profesores o los maestros de la cirugía oncológica están en el INE, han tenido que ir a rotar y hacer pasantías a Asia, a Japón específicamente, y han venido con la idea de la escuela japonesa y sí han tenido que entrenar acá, ¿no? Y después de mucho entrenamiento, seguramente después de haber pasado por varios pacientes, seguramente poco a poco, a medida que esa curva de aprendizaje ha ido mejorando, la mortalidad y la morbimortalidad de este tipo de pacientes ha disminuido notablemente, ¿no? Hasta el punto de prácticamente igualar la morbimortalidad de los pacientes en quienes solo se hace una gastrectomía del tipo B1. En nuestro hospital, el Hospital Nacional Hipólito Nano, que es el hospital de referencia de Lima Este, de todo Lima Este, ¿no? Nosotros recibimos, no solamente de Lima, sino de toda la región este de nuestro país, de la Sierra Central y de parte de la selva del oriente. Nosotros, bueno, desde que todavía no se han terminado de conformar las unidades, las unidades, digamos, nosotros le llamamos unidades orgánicas, todavía seguimos siendo un departamento por servicios, pero el proyecto está en formarnos con unidades y, en ese sentido, los miembros de la unidad de estómago, a la cual, bueno, estoy designado a pertenecer. Bueno, nosotros nos hemos entrenado, nosotros nos hemos capacitado en el manejo de la gastrectomía con linfadenectomía de 2. Hemos defendido por mucho tiempo también esta teoría, este principio de la escuela asiática, porque, de todas maneras, en mi hospital también existen cirujanos de mayor edad, vamos a decir así, que todavía estaban un poco renuentes al hecho de tener que cambiar, ¿no? Y en cirugía, como en medicina, todo es cambiante. Lo que nosotros decimos ahora, esto puede cambiar o variar en algunos años. Obviamente, todo tiene que ser probado por la ciencia, ¿no? En ese sentido, por eso es que le digo que ahora sí, con toda autoridad y en función a nuestros resultados, también en el manejo del cáncer gástrico en nuestro hospital, puedo decirles que la única cirugía con intención curativa, no quiere decir que lo vayamos a curar, porque a veces, lamentablemente, el tumor está demasiado avanzado, pero sí podemos, por lo menos, intentar curarlo o mejorar la sobrevida es si realizamos una gastrectomía o total o subtotal, más una linfa de anectomía de E2. Bueno, rápidamente, datos epidemiológicos, como les he dicho, probablemente el país con mayor incidencia a nivel mundial es el Japón, ¿no? Es un país de alta incidencia, y debido a ello es que, y debido a ello es que sus políticas de, no solamente de manejo de tratamiento quirúrgico, son superiores a cualquiera de las desarrolladas en el mundo, sino en la actualidad ellos ya están más allá, ellos ya no están preconizando el tratamiento quirúrgico o el desarrollo del tratamiento del cáncer gástrico, sino ellos están priorizando sus políticas para el manejo del cáncer gástrico en políticas de prevención, en hacer screening. Allá en Japón, todo paciente mayor de 35 años que quiere trabajar para el Estado debe tener como parte de sus requisitos un certificado de salud en donde, además de una evaluación médica, requiera una endoscopía de forma obligatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son prácticamente un país endémico de cáncer gástrico. Es lo que ocurre con nosotros. Ustedes, cuando vayan a hacer su internado, si no me equivoco, también cuando hayan ingresado a la universidad, se les solicita un certificado de salud, y en ese certificado de salud, de forma obligatoria, tienen que tomarse una radiografía de pulmones o una placa de pulmones. ¿Debido a qué? Debido a que nosotros somos un país endémico en tuberculosis y podemos tener el foco primario de GOM ahí que en cualquier momento se puede reactivar. Entonces, eso se necesita tener en cuenta cuando vamos a trabajar sobre todo en salud, pero en general, para los que trabajan en minas o aquellos que trabajan para empresas en el Estado donde van a tener cierto riesgo ocupacional, se les pide de forma obligatoria ese certificado de salud con la placa de TORAS. Lo mismo ocurre allá en Asia, ¿no? En Japón. Bueno, debido a ello, o gracias a ello, es que se ha logrado diagnosticar una gran prevalencia de early cancer. La mortalidad por cáncer en Japón ha disminuido notablemente, no solamente porque han mejorado su técnica operatoria, sino porque han diagnosticado el cáncer cada vez en fases más tempranas y con recepciones locales las han podido curar, ¿no? Esa es la gran ventaja de las políticas de prevención que han aplicado en Asia. La situación a nivel mundial, el cáncer gástrico continúa siendo uno de los primeros cánceres de incidencia a nivel mundial. En nuestra región, como pueden ver en el mapa, Chile es un país con alta incidencia para cáncer de gástrico, prácticamente muy similar a lo que ocurre en Japón y en el Oriente o en el continente asiático, ¿no? Es por ello que a nivel de Sudamérica o a nivel de Latinoamérica, después de la escuela americana, también la escuela chilena ha obtenido grandes avances, sobre todo en el manejo quirúrgico del paciente con cáncer gástrico. Igual, la relación de por qué en la población chilena hay más cáncer gástrico también se asume o se sospecha que puede estar en relación al tipo de alimentación. También hay factores genéticos asociados seguramente. En Chile también existe una alta incidencia de infección por el licobacter pílory, así es que seguramente por ahí va el asunto en cuanto a ciencia, ¿no? Bueno, prácticamente se ha demostrado que en cualquier tipo, en todos los pacientes en los cuales se ha desarrollado cáncer gástrico, el cáncer gástrico obviamente es una enfermedad multifactorial para que se pueda desarrollar, deben estar presentes muchos factores de riesgo con, digamos, combinados o superpuestos. Si no, si solamente hay un solo factor de riesgo, el cáncer gástrico no se va a desarrollar. Bueno, entonces es una enfermedad multifactorial, pero casi siempre, en todos los casos, uno de los factores que prácticamente es constante es la infección por el licobacter pílory. Y ahí la importancia de que ahora en todas las endoscopías se recomienda la biopsia de rutina o de rigor para el diagnóstico del licobacter pílory y el tratamiento definitivo. Bueno, más estadísticas, nuestra incidencia en el Perú es del 15.75, todavía sigue siendo una incidencia moderada, pero estamos prontos a llegar a más de 30, y más de 30 ya es una incidencia muy alta, ¿no? En nuestro país específicamente, la región Lima es la que concentra la mayor cantidad de casos de cáncer gástrico, ¿no? Y a nivel distrital, hay distritos como Puente Piedra, Lince, Vía, El Salvador y El Agustino, que es el distrito en donde mi hospital se presenta, tienen también una incidencia moderada de cáncer gástrico. Unos distritos de menor incidencia, San Isidro, Miraflores, que son distritos, digamos, con un mejor estatus socioeconómico, en donde probablemente tengan también más accesos a la salud, más accesos a visitar al médico de forma mucho más frecuente, seguros privados que le permitan hacer tendoscopías con mayor precocidad, y con ellos diagnosticar la enfermedad todavía en fases premalina. Muy bien, algo más de estadística. Vamos un poquito a hablar con respecto a los factores de riesgo. Como le dije, el cáncer gástrico es una enfermedad multifactorial. Se asocian varios factores de riesgo que tienen que estar presentes en simultáneo para que se pueda desarrollar la enfermedad. Por sí solo, un solo factor de riesgo difícilmente pueda generar o pueda producir o desarrollar la enfermedad. Dentro de los factores demográficos o ambientales tenemos la edad avanzada, el género masculino, ¿no? La relación entre hombres y mujeres es de más o menos tres a dos. Por cada tres hombres, dos mujeres padecen de cáncer gástrico, excepto en un tipo de cáncer gástrico que es el cáncer gástrico difuso que vamos a ver más adelante. Es una clasificación que existe en función al tipo de salud que tienen, ¿no? Entonces, pero en general, en línea general, el adenocarcinoma intestinal, decimos así, el habitual, el más conocido, afecta más a hombres. Obviamente se presenta en edades más avanzadas, generalmente en los mayores de 60, 65 años. Está relacionada a la clase social baja y eso, como les decía al comienzo, debido a una falta de agua potable, el alcoholismo y el tabaquismo son factores de riesgo ampliamente conocidos para el desarrollo de cáncer gástrico. El tabaquismo produce más cáncer gástrico que cáncer de pulmón y el alcoholismo produce más cáncer gástrico que cirrosis hepática, ¿no? O hepato carcinoma. De ahí la importancia que estos trastornos de, digamos, de dependencia, como son el alcohol y el tabaco, están directa o estrechamente relacionados a la transformación maligna de las células glandulares del estómago. También está relacionado con enfermedades ocupacionales, sobre todo la enfermedad de los mineros o de los carboneros. Las personas que trabajan con el carbón está altamente o íntimamente relacionada como factor de riesgo de cáncer gástrico. De entre los factores biológicos, prácticamente a la cabeza, como habíamos señalado, la infección por helicobacter pylori. La infección por helicobacter pylori. La infección por helicobacter pylori produce una alteración o una inflamación gástrica específica o particular que se conoce como gastritis crónica atrofical. Helicobacter pylori puede producir un gran espectro de procesos inflamatorios en el estómago. Puede producir una gastritis central superficial, una gastritis central erosiva, una gastritis crónica reagudizada no erosiva. Existen, los gastroenterólogos tienen una lista de una serie de alteraciones anatomopatológicas que, bueno, que las diagnostican en función a cómo a la hora de hacer el examen endoscópico ven que está la mucosa, ¿no? A veces ven una mucosa con varias petequias, con pequeños puntitos rojitos, a gastritis erosiva antral, le dicen, ¿no? Dentro de ese espectro existe un tipo de alteración anatomopatológica que se le conoce como la gastritis atrófica crónica que se caracteriza por la presencia de una palidez de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica debe ser rosada y en ese caso se presenta, pues, una especie de palidez de la mucosa como si fuesen manchas medio blanquecinas asociadas a cierta atrofia de la célula, ¿no? La gastritis crónica trófica se relaciona directamente con la metaplasia intestinal y con la displasia intestinal, ¿no? Es considerada una lesión premaligna pero reversible aún haciendo el tratamiento inmediato que consiste en dar tratamiento contra el... erradicar completamente el licobacter pylori y continuar con inhibidores de bomba de protones por larga... por varias semanas. No puede llegar incluso hasta 12 o 18 semanas, casi 6 meses. Otro trastorno relacionado al cáncer gástrico, la anemia perniciosa, los pólipos adenomatosos gástricos como enfermedad tumoral premaligna y una cirugía gástrica previa. Pacientes que han sido operados previamente por algún motivo del estómago como los propios... los pacientes sometidos a cirugía bariátrica o pacientes que se le han revisado resecciones por úlcera péptica perforada, etc. También están predispuestos a desarrollar cáncer en la úlcera de buca anastomótica, pero ello también está en relación a infecciones por el licobacter. Factores dietéticos o nutricionales, ¿no? La presencia o el consumo de alimentos ahumados. ¿Cómo son los alimentos ahumados? Los alimentos a la parrilla, los alimentos al carbón, ¿no? Demasiada parrilla, demasiado carbón, este tipo de alimentos expuestos, este tipo de cocción hacen de que sus proteínas se desnaturalicen parcialmente, pero no puedan ser digeridas en el estómago, ¿no? Generando una reacción, el licobacter pylori dentro de sus factores de patogenicidad tiene una enzima que se llama ureaza, que transforma parte de este amonio o de estos productos o radicales libres nitrogenados que tienen estos alimentos ahumados y desarrollan, pues, la activación de oncogenes a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, los alimentos ahumados al carbón vienen a constituir un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. Igual, la comida no refrigerada, el bajo consumo de proteínas y grasas, la comida demasiado salada, por ejemplo, en provincia, los famosos, la carne salada que la salan bien para poder, para que se pueda conservar o preservar, también constituye un factor de riesgo dietético o nutricional en el desarrollo de cáncer gástrico. El alto consumo de nitratos, que es la carne, como le dije, ahumada, la parrilla o la carne bajo la forma de las conservas, el tocino, por ejemplo, ¿no? Y un aspecto también muy importante es un efecto protector. Se ha demostrado que el consumo de vitamina A y sobre todo vitamina C ejerce un efecto protector en el cáncer gástrico. La vitamina C puede actuar como, puede bloquear la presencia o la activación de estos radicales libres, ¿no? Produciendo reacciones de oxidación y reducción y de esta forma bloquear la presencia o la aparición de estos radicales de nitrógeno o de amonio que pueden generar la transformación maligna de las células, ¿no? Entonces, una dieta baja en vitamina A o vitamina C también predispone a la aparición o el desarrollo de cáncer gástrico. Entre los factores hereditarios que también, por supuesto, tienen relevancia antecedentes familiares de cáncer gástrico, si mamá tuvo cáncer gástrico, abuela o abuelo también tuvieron, existe una gran o una alta posibilidad de que también ustedes puedan padecer cáncer gástrico. La enfermedad MNTR que se caracteriza por la hipertrofia de las células glandulares del píloro también puede predisponer, que es una enfermedad genética, puede predisponer al desarrollo de cáncer gástrico, la poliposis adenomatosa familiar, las mutaciones de algunos genes, sobre todo el BRCA1 y el BRCA2 y las personas con sangre del tipo A, personas con sangre del tipo A también están predispuestas al desarrollo de cáncer gástrico. Entonces, repito, son varios los factores de riesgo asociados generalmente es multifactorial. Casi siempre se tiene que combinar un factor demográfico, biológico, dietético o hereditario para que pueda combinarse o pueda aparecer el cáncer gástrico. Pero lo que sí es cierto es que en casi todos los casos el denominador común va a ser siempre la infección por helicobacter pílor. Como le dije, es una enfermedad multifactorial sobre una mucosa, una mucosa normal se ve afectado por varios factores en un mismo tiempo, ¿no? Dentro de ellos la infección por helicobacter pílori, el resultado, la aparición de una gastritis crónica superficial que puede llevar a una gastritis crónica atrófica, una metaplasia intestinal y el desarrollo de displasia, displasia leve, moderada y severa y finalmente el cáncer gástrico, ¿no? Hasta la gastritis crónica, gastritis crónica atrófica y la metaplasia intestinal todavía son cuadros reversibles. A partir de la displasia severa ya el cuadro es lamentablemente irreversible. Ya comienza la aparición de un cáncer gástrico de nuevo. Habíamos hablado de helicobacter pílori como el denominador común dentro de estas causas o agentes multifactoriales para el desarrollo de cáncer gástrico. ¿Y a qué se debe? Se debe a los factores de patogenicidad que tiene este helicobacter pílori. Como vemos, son varios los factores de patogenicidad. ¿Qué son factores de patogenicidad? Es la capacidad que tiene esta bacteria o las armas que tiene esta bacteria para producir enfermedad. Tiene adecinas que le permiten fijarse bien entre las células glandulares del estómago. Tiene citotoxicidad, tiene vacuolas que le permiten sobrevivir o soportar el pH ácido. Se puede movilizar, tiene una cola con cilios que le permite movilizarse y desplazarse y probablemente el principal mecanismo de patogenicidad para la transformación maligna está en la producción de esta enzima que se llama la uriaza que hidroliza la uria en dióxido de carbono y amonio. El amonio es un radical libre que genera transformación maligna de las células. Entonces, enfermedad multifactorial tienen que combinarse varios de los factores de riesgo pero el denominador común en casi todos ellos es la infección por helicobacter pílori que va a desarrollar un espectro particular que se conoce como gastritis crónica trófica que es considerada una lesión premaligna y que va a dar lugar al cáncer gástrico si no la tratamos a tiempo. Algo más con respecto a los factores genéticos y lesiones precursoras vamos avanzando. Muy bien. En cuanto a la distribución del cáncer gástrico en cuanto a la distribución del cáncer gástrico lo más probable perdón la localización más frecuente del cáncer gástrico siempre se va a dar en la región del antropíloro ¿no? La localización más frecuente del cáncer gástrico se va a localizar a nivel del antropíloro casi. Las dos terceras partes de los cáncer que se desarrollan en el estómago se van a localizar en el antropíloro o en el estómago distal en el estómago distal eso quiere decir que la mayor parte de los tratamientos quirúrgicos que le vamos a dar al cáncer gástrico son las gastrectomías subtotales ¿no? Solamente aproximadamente un 35 a 40% se localizan en el cuerpo o en el fondo gástrico ¿no? Y son estos pacientes a los cuales deberíamos realizarle la gastrectomía total ¿no? Felizmente la mayor parte es en el estómago distal por lo tanto hay la posibilidad de hacerle una gastrectomía subtotal es decir pero eso sí retiramos casi el 80% del estómago dejándole solamente un 20% como reservorio ¿no? ¿Por qué es importante tratar de dejar estómago o no? ¿Por qué digamos mejora el pronóstico cuando hacemos una gastrectomía subtotal? Porque esta pequeña porción de estómago le va a permitir nutrirse al paciente le va a permitir adaptarse mejor al nuevo proceso de nutrición cosa que es un poco más difícil cuando nosotros hacemos una gastrectomía total cuando hacemos una gastrectomía total prácticamente no hay posibilidad de que el paciente pueda mejorar su estado nutricional debido a que no tiene reservorio de alimentos va a tener que comer varias veces al día y en pocas cantidades porque va a sentir llenura precoz en cambio en una gastrectomía subtotal en donde dejamos una pequeña porción de estómago el aspecto nutricional va a ser mucho mejor manejado o mucho más manejado ¿no? Lamentablemente como ya les había señalado anteriormente el cáncer gástrico tiene manifestaciones clínicas tardías es decir para cuando ya presenta manifestaciones clínicas o síntomas lamentablemente el cáncer gástrico ya ha avanzado ¿no? Dentro de los síntomas el más frecuente es la dispepsia sin embargo es un síntoma súper inespecífico la dispepsia o esa sensación de gases de llenura de discomforo abdominal al comer puede presentarse no solamente en el cáncer gástrico sino en las úlceras pépticas en una gastritis leve etcétera o sea es un síntoma muy inespecífico no es un síntoma específico del cáncer gástrico se puede presentar también bajo la forma de una hemorragia digestiva alta ¿no? bajo la forma de una hematemesis pueden presentarse náuseas y vómitos que también son muy inespecíficos una pérdida de peso o un síndrome consultivo también un síndrome anémico por la hemorragia digestiva alta diarrea y disfaje entonces generalmente son síntomas inespecíficos siendo el más frecuente de todos ellos la dispepsia el cáncer gástrico puede presentarse bajo cuatro síndromes nosotros bueno en cirugía general tratamos de manejar siempre inicialmente los diagnósticos síndromicos y el cáncer gástrico puede presentarse bajo la forma de cuatro síndromes esencialmente ¿qué síndrome? un síndrome es el síndrome tumoral es decir a la hora del examen físico se palpa una masa a nivel del epigastrio o a nivel del mesogastrio eso es un síndrome tumoral ¿qué otro síndrome? el síndrome pilórico que es una obstrucción intestinal alta son pacientes que comen y lo que comen lo vomitan no hay pasaje no hay pasaje el estómago está cerrado por el tumor eso es un síndrome pilórico ¿qué otro síndrome? el síndrome consultivo ¿qué pasa? en los pacientes con cáncer gástrico debido a que no se alimentan se desnutren bajan rápidamente de peso en un lapso de dos a tres meses pueden llegar a perder hasta quince kilos de peso y el otro síndrome por el cual se manifiesta el cáncer gástrico es el síndrome anémico ¿no? estos pacientes pueden hacer pérdida oculta de sangre en heces o pueden presentar cuadros de verdadera hemorragia digestiva alta sobre todo presentando melenas o hematemesis ¿no? entonces y eso se traduce en una anemia en el paciente entonces son cuatro los síndromes que presentan el cáncer gástrico el síndrome anémico el síndrome pilórico el síndrome tumoral y el síndrome consultivo lamentablemente cuando se presentan alguno de estos síndromes es porque ya estamos ante una enfermedad por lo menos localmente avanzada ¿no? ya no es ya no es un early cancer en cuanto a las maní en cuanto a los signos masa abdominal se presenta en el 17% aumento del tamaño del íodo en el 13% la presencia de los ganglios de metástasis como el ganglo supraclavicular o el signo de Blumer el signo de Blumer es la presencia de masa palpable al nivel del tacto rectal eso indica que ha habido una infiltración del peritoneo sobre todo del fondo de saco de dura la presencia de asfitis etcétera ya son signos que indican metástasis ¿no? signos de enfermedad muy avanzada ¿no? ahí nuevamente los signos los signos inespecíficos generalmente los pacientes con cáncer gástrico presentan dolor abdominal pérdida del apetito saciedad precoz dolor toráxico subesternal vómitos disfagia etcétera ¿no? todos estos síntomas son bastante inespecíficos lo clásico o lo característico en el paciente con cáncer gástrico es un paciente que lleva dos meses que no puede comer bien que constantemente todo lo que come lo vomita que se siente débil que en algún momento ha ido a defecar y ha visto la presencia de unas heces oscuras como la brea ¿no? ha hecho melena entonces en ese momento que tuve ese paciente que ha hecho melena que ha bajado de peso que no puede comer que todo lo que come lo vomita lo más seguro y lo más probable es que estemos lamentablemente ante un cáncer gástrico estos son los signos de metastización que son los es decir signos de metástasis ¿no? lamentablemente cuando se presenta alguno de estos signos el estadio del paciente se convierte el estadio del paciente automáticamente se convierte en un estadio 4 y lamentablemente el estadio 4 es considerado un tumor incurable ya desde el momento en que un paciente desde su preoperatorio desde su evaluación preoperatoria se le cataloga o se le califica como paciente estadio 4 es un paciente inoperable ¿y qué paciente va a tener el estadio 4 va a ser un paciente inoperable? aquel paciente que presente algunos de estos signos de metastasis la presencia de acitis o de líquido acítico con citología positiva para células malignas ojo porque puede ser una citis por desnutrición también en este caso la citis necesariamente debe tener un PAP o un Bloxel que es un estudio de la celularidad en ese líquido acítico y tiene que ser positivo para cáncer y otro signo de metástasis la adenopatía clavicular o ganglio de Virchow la adenopatía axilar izquierda o nódulo de Irish el nódulo umbilical o también conocido como nódulo de la hermana de María José hepatomegalia que indica la presencia de tumores o metástasis hepáticas masa tumoral al tacto rectal como le dije cuando hacemos el tacto rectal y tocamos una masa eso se le conoce como el nódulo de Bloomer que indica infiltración del peritoneo parietal a nivel del fondo de saco recto vesical ovarios aumentados de tamaño o presencia de tumores en los ovarios que se le conoce como un tumor de Crump cualquiera de estos signos indica metástasis a distancia e indica estadio 4 de enfermedad paciente incurable lamentablemente aquí vemos algunos ejemplos acá tenemos el nódulo de la hermana María José acá tenemos abajito el ganglio de Virchon que es un ganglio bastante conocido cuando a veces vemos un paciente en el cual sospechamos de cáncer gástrico y vemos este nódulo esta tumoración este ganglio supraclavicular aumentada de tamaño esto es un ganglio de Virchon esto indica esto indica es un signo de metastasización e indica enfermedad avanzada acá tenemos el nódulo de Virch que es un nódulo del ganglio axilar izquierdo ojo la presencia de una tumoración en la axila izquierda se le conoce como nódulo de Virch que es también un signo de metastasización la enfermedad avanzada lamentablemente desde el punto de vista anatomopatológico como ya hemos dicho existen varios tipos de cáncer gástrico varios tipos es más desde el punto de vista histológico son aún mucho más sin embargo el 95% de las neoplasias gástricas o de los cáncer gástricos corresponden a los adenocarcinomas habíamos dicho los adenocarcinomas son los tumores que se desarrollan a partir de la transformación maligna de las células glandulares de la mucosa gástrica un 5% de la de la incidencia de neoplasias gástricas corresponde a los linfomas gástricos que son cáncer que se desarrollan a partir de las células linfocíticas de los nichos linfocíticos que pueden ser del tipo B o del tipo T un 2 a 3% de las neoplasias gástricas las representan los tumores del estroma intestinal o del estroma gastrointestinal que son los famosos tumores G que si bien es cierto son consideradas neoplasias malignas porque su naturaleza es maligna su comportamiento no es tan maligno su comportamiento es benigno pueden pasar muchos años antes de que hagan metástasis o antes de que invadan otros órganos por eso es que de todos estos tumores el adenocarcinoma linfoma gástrico o tumores G el de mejor pronóstico para manejo o curación es el tumor G casi todos los G terminan siendo curados acá tenemos una lista de la clasificación anatomopatológica microscópica de los cánceres gástricos algunas palabras con respecto al linfoma a los linfomas gástricos o linfomas más como hemos dicho son los segundos en incidencia representan las neoplasias malignas hematológicas de origen extranodal neoplasias malignas hematológicas de origen extranodal o sea fuera de los ganglos porque la mayoría de linfomas se desarrollan a nivel ganglionar corresponden al principal sitio de origen de los linfomas no ganglionares no obstante su incidencia es baja entre el 2 al 5% de la totalidad de los tumores gástricos histológicamente normalmente corresponden al linfoma del tipo no Hodgkin la infección del estómago por helicobacter pibri también está asociado o también está relacionado a la aparición de los linfomas muy bien existen unas innumerables formas de cómo clasificar los cánceres gástricos ¿no? tenemos clasificaciones histológicas tenemos clasificación macroscópica tenemos clasificación por estadiajes dentro de la clasificación macroscópica es este saber reconocer con cuál es el aspecto del tumor saber reconocer macroscópicamente cómo se ve el tumor y eso lo hacemos por medio de la endoscopía entonces la clasificación macroscópica se refiere específicamente a la clasificación endoscópica y endoscópicamente la clasificación la clasificación macroscópica tiene un nombre propio que se le conoce como clasificación de Borman la clasificación de Borman que vamos a ver más adelante dentro de las clasificaciones microscópicas este tenemos las clasificaciones histológicas en función a la celularidad y existen una serie de clasificaciones de autores propios la más conocida o la digamos más utilizada en el mundo es la clasificación de Laurel la clasificación de Laurel que divide el cáncer gástrico en dos tipos el cáncer gástrico del tipo difuso y el cáncer gástrico del tipo intestinal y en cuanto al estadiaje el tipo de estadiaje más conocido es el famoso estadiaje el TNM en donde se valora T que es profundidad de la infiltración del tumor el N diseminación a ganglioninfático y el M metástasis a distancia entonces microscópicamente la clasificación más conocida es la clasificación de Laurel que divide el cáncer en dos tipos el cáncer difuso y el cáncer intestinal en cuanto al cáncer intestinal es el cáncer más frecuente el más conocido el que nosotros lo llamamos como cáncer ambiental y el que se relaciona a la mayoría de factores de riesgo que ya hemos visto generalmente aparece en adultos mayores se incrementa el riesgo con la edad es más frecuente en los hombres que en las mujeres se relaciona a la infección por helicobacter pylori y a la producción de la gastritis crónica atrófica etcétera es digamos el cáncer habitual está en relación con la sangre del tipo O y normalmente son cáncer gástrico con una diferenciación que son cáncer normalmente bien diferenciados o medianamente diferenciados es decir se diferencian con el estroma normal y el otro tipo de cáncer gástrico es el famoso cáncer gástrico difuso o también llamado cáncer gástrico familiar o cáncer gástrico epidémico el cáncer gástrico difuso es muy agresivo es un cáncer que afecta a personas jóvenes por lo general pacientes de 35 40 años está relacionado honestamente a factores hereditarios o genéticos está relacionado a personas con sangre del tipo A en este caso como les había adelantado el cáncer gástrico difuso las mujeres tienen mayor predisposición para el desarrollo que los hombres generalmente son pobremente diferenciados y desde el punto de vista histológico tienen una particularidad las famosas células en anillo de sello cuando ustedes toman hacen una endoscopía o un gastroenterólogo envían un paciente para que un gastroenterólogo les haga una endoscopía y en la endoscopía el resultado del Borman le sale un Borman ¿no? un cáncer gástrico Borman 3 por ejemplo se toma biopsias y en el resultado de la biopsia sale presencia de células en anillo de sello lamentablemente estamos ante un cáncer gástrico difuso que es un cáncer gástrico muy agresivo y casi siempre al momento del diagnóstico absolutamente incurable o intratable entonces esto es en cuanto a la clasificación de Lauren cáncer gástrico difuso y cáncer gástrico intestinal acá como vemos para ver la relación con la edad normalmente en los adultos mayores el 80-90% es cáncer gástrico intestinal mientras que en los jóvenes el 70% es cáncer gástrico del tipo difuso el cáncer gástrico difuso afecta con mayor frecuencia a las personas jóvenes en cuanto a la macroscopía existe la clasificación por estadiajes cuando hablamos del early cáncer hablamos de tumores incipientes que no invaden la mucosa o la submucosa y para ello obviamente es necesario hacer biopsia cuando se entra por endoscopía y se ve una lesión apenas incipiente no elevada se toma una biopsia y si en esa biopsia el resultado indica que el tumor no ha invadido la submucosa quiere decir que estamos ante el diagnóstico de un early cáncer que a su vez se puede clasificar en protruido superficial que puede ser elevado plano deprimido o excavado en realidad esto no tiene mayor relevancia clínica para nosotros lo importante es saber que estamos ante un early cáncer y que por lo tanto si lo diagnosticamos tenemos que hacerle su tratamiento que es la resección local mientras tanto el cáncer avanzado se clasifica en función al Bormann el cáncer gástrico avanzado es decir aquel tumor que ha sobrepasado la mucosa se clasifica macroscópicamente en función a la clasificación de Bormann Bormann 1 que es el cáncer gástrico polipoideo o vegetante se le llama el Bormann 2 que es un cáncer gástrico polipoideo vegetante pero con una úlcera en el centro ulcerado el Bormann 3 es un cáncer gástrico que tiene úlceras y que infiltran las paredes del estómago y el Bormann 4 es el infiltrante difuso que prácticamente compromete la mayor parte de la mucosa intestinal y el Bormann 5 es el Bormann indiferenciado en el cual no lo puedes clasificar en ninguno de estos a medida que pasa el Bormann a medida que tiene mayor Bormann el pronóstico es mucho peor obviamente un Bormann 4 un Bormann infiltrante lo más probable es que sea un cáncer gástrico difuso y lamentablemente no tenga cura un Bormann 2 un Bormann 1 o Bormann 2 probablemente tengan estadiajes mucho menores y tengan mayores posibilidades de ser curados y en cuanto a la otra clasificación con respecto al estadiaje TNM como ya les señalé básicamente los tres parámetros que se miden uno es el T que es evaluar o valorar la profundidad del tumor un T0 es aquel tumor que solamente está en la mucosa un T1 es aquel que invade máximo hasta la submucosa y no la sobrepasa un T2 ya está en la capa muscular un T3 en la subserosa y un T4 ya sobrepasa la serosa ¿no? entonces el T tiene que ver con la invasión del tumor en cuanto a los ganglios un N1 cuando se afectan uno o dos ganglios regionales un N2 cuando afecta tres a seis ganglios regionales un N3A cuando afecta de siete a quince ganglios regionales y un N3B cuando afecta de dieciséis o más ganglios regionales en cuanto al M M0 no hay metástasis y M1 hay metástasis a distancia en función a esta combinación vamos a dar el estadiaje específico un estadiaje 1 es aquel en el cual tenemos un T1 o T2 y máximo un N1 ¿no? pero siempre tiene que ser un N0 los pacientes con estadiaje 1 sea bien 1A o 1B son pacientes con diagnóstico de early cancer o cáncer gástrico temprano y son pacientes que van a ser curados definitivamente con su cáncer a partir del estadiaje 2 hasta el estadiaje 2A y hasta el estadiaje 13 son cánceres ya localmente avanzados porque o bien el tumor ya penetró hasta la muscular o bien ya estamos ante un T3 o bien ya ha habido una infiltración de varios ganglios ¿no? entonces en los pacientes pacientes con estadiaje 2 o 3 son pacientes con tumores localmente avanzados en los cuales todavía podemos intentar hacer una cirugía con intención curativa no podemos hablar de cirugía curativa como en el estadiaje 1 en el estadiaje 2 o 3 hablamos de cirugía con intención curativa y a partir del estadiaje 4 en el cual puede ser cualquier T cualquier N pero el M es 1 es decir el estadiaje 4 está definido por el M1 este caso en estas circunstancias si el cáncer es incurable no podemos no solamente es incurable sino inoperable bueno en cuanto a la historia natural la diseminación generalmente es por vía linfática a través de los ganglos regionales es por ello la importancia de conocer el sistema vascular porque una adecuada linfadenectomía puede ofrecer una curación también se van a diseminar por contiguidad a través del omento el vaso el diafragma el hígado es decir el tumor va infiltrando va infiltrando el órgano va saliendo el estómago y se va difundiendo por toda la cavidad abdominal los sitios más frecuentes de metástasis en primer lugar el hígado y en segundo lugar el pulmón un cáncer gástrico que lamentablemente tiene metástasis hepáticas es también un cáncer gástrico inoperable es un M1 un paciente con metástasis peritoneales normalmente estas pueden ser diseminadas a toda la cavidad o pueden diseminar hacia el peritoneo pélvico y cuando se diseminan en el peritoneo pélvico vamos a encontrar dos signos uno es el tumor ovárico de Kruggenberg que es la infiltración del ovario por tumores o por células tumorales gástricas malignas a ese tipo de tumor se le conoce como tumor de Kruggenberg o se pueden localizar se puede haber un conglomerado de tumores a nivel del fondo de saco recto vesical o fondo de saco de dublas que a la hora de hacerle el tacto rectal se palpan y a eso se le conoce como la placa rectal de Blumer o al examen físico se le conoce como signo de Blumer ¿no? en cuanto a metástasis ganglionares pueden ser locales o pueden ser a distancia ¿no? el ganglio de Virchon que es el ganglio supraclavicular izquierdo el ganglio o nódulo de Iris que es el ganglio axilar izquierdo o el ganglio umbilical que es el ganglio o nódulo de la hermana María José ¿no? entonces todas estas todas estas son es parte de la historia natural de la diseminación de la enfermedad lamentablemente esto viene a constituir enfermedad incurable entonces ¿cómo hacemos el diagnóstico del cáncer gástrico? el gol estándar digamos o el estándar de oro para el diagnóstico del cáncer gástrico es la endoscopía más la biopsia nosotros podemos presumir podemos tener una presunción diagnóstica en base a la clínica de repente es un paciente que viene con un síndrome consultivo con un síndrome pilórico o con un síndrome anémico y nosotros sospechamos en un paciente adulto mayor ¿no? y sospechamos que estamos ante un cáncer gástrico pero el único método diagnóstico que nos va a dar la certeza o la seguridad que estamos ante un cáncer gástrico es realizándole la endoscopía y haciendo la confirmación diagnóstica por medio del examen histológico es decir por medio de la biopsia ¿no? entonces para diagnóstico el examen de elección endoscopía más biopsia ¿no? tienen una sensibilidad de casi el 95% eso es para diagnóstico de enfermedad sin embargo eso no nos permite hacer un adecuado estadiaje de la enfermedad entonces para diagnóstico endoscopía más biopsia pero para valoración o estadiaje de la enfermedad es decir para saber si vamos a poder operar o no a esos pacientes tenemos que valernos de otros métodos diagnósticos y uno de ellos y el más importante es la tomografía la tomografía de abdomen simple con contraste es el estudio o es uno de los estudios que hasta el día de hoy es considerado el más importante y más completo para el estadiaje de enfermedad o sea todo paciente en que diagnosticamos en el que le diagnosticamos por medio de una endoscopía y una biopsia un cáncer gástrico obligatoriamente el siguiente paso es solicitarle una tomografía de abdomen completa con contraste es más lo ideal sería sería para hacer un estadiaje súper completo una tomografía tóraco abdómino pélvica con contraste ¿no? para poder determinar o realizar el estadiaje ¿no? el laboratorio en el cáncer generalmente se encuentran normales hasta que ya el cáncer se encuentra avanzado ¿no? ¿qué hallazgos normales de laboratorio podemos encontrar? anemia sangre oculta en heces hipoproteinemia o hipoalbuminemia enzimas hepáticas elevadas ¿no? en cuanto a marcadores tumorales para el cáncer gástrico no existe un marcador tumoral específico como por ejemplo si existe para el cáncer de páncreas como es el CEA el CEA199 o para por ejemplo el cáncer de colon que es el antígeno carcinoembrionario o el CEA ¿no? que son digamos marcadores tumores algo más específicos en el diagnóstico de esos tumores en el cáncer del cáncer gástrico ningún marcador es específico el CEA125 es específico para el tumor de ovario que incluye el tumor de Krückenberg pero no específicamente para el cáncer gástrico entonces lamentablemente como parte del diagnóstico el uso de los marcadores tumorales es muy muy limitado ¿no? los estudios radiológicos que se hacían antes no nosotros bueno yo he sido como le dije alumno de la Villarreal he sido alumno del doctor Amaro he sido alumno del doctor Delso creo que el doctor Amaro todavía sigue siendo profesor y hasta ahora recuerdo cuando nos sentaba en la sala de radiología y nos mostraba las placas de radiología en donde se encontraban las famosas imágenes en mordida de manzana las famosas imágenes de úlceras de la presencia de úlceras en donde radiadas en donde había una estrella en donde prácticamente los pliegues se abrían sobre esa úlcera imágenes típicas o radiológicas de un cáncer gástrico ¿no? sin embargo ya prácticamente esos estudios han sido reemplazados o desplazados por la tomografía como parte del estudio de diagnóstico ¿no? En cuanto a estudios diagnósticos más avanzados o de última generación tenemos el ultrasonido transendoscópico o ecoendoscopía ¿no? La ecoendoscopía tiene una sensibilidad mucho mayor que la tomografía para la valoración del T para la valoración de la profundidad del tumor ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se le hace una endoscopía y en la punta de esa endoscopía hay un transductor ecográfico ¿no? Y este transductor ecográfico permite valorar toda la profundidad de la pared y nos permite diagnosticar si un tumor ha infiltrado la mucosa la submucosa o ha infiltrado hasta la cerosa de la pared o sea tiene mucha mayor sensibilidad y efectividad para diagnosticar la profundidad es el mejor método para determinar la profundidad de la inversión del tumor en la pared gástrica tiene una efectividad que puede llegar hasta el 92% y una sensibilidad del 91% su promedio para estadificar ganglios va del 50% al 95% pero tiene que ver mucho con la localización de estos ganglios obviamente si los ganglios son perigástricos están alrededor del estómago seguramente su sensibilidad o su efectividad va a ser mucho mayor pero si son los ganglios perivasculares esta efectividad va a ser menos del 50% ¿no? Lamentablemente la ecoendoscopía o ultrasonido trasendoscópico es operador dependiente depende mucho del gastroenterólogo que la realice la evaluación para la metástasis a distancia es su opción o sea lamentablemente por medio de este método no podemos determinar si hay carcinomatosis no podemos determinar si hay tumor de Krückenberg no podemos determinar si hay metástasis en el hígado ¿no? por lo tanto no ofrece un estadiaje completo ¿no? es muy bueno para el T es de moderado uso en el N y prácticamente no sirve para el M entonces lo único que nos va a permitir estadiar la ecoendoscopía es el T ¿no? pero en la actualidad es el estudio de elección para la esterificación preparada todo paciente que va a ser operado si tenemos ecoendoscopía en el hospital se le debe realizar para poder estadiar de mejor manera el T y bueno como ya le dije el mejor examen o el mejor estudio porque de forma completa nos permite estadiar el T en este caso la profundidad del tumor la presencia de ganglios alrededor del tumor o la metástasis a distancia bueno en este caso no hay una imagen de metástasis a distancia pero la tomografía si nos va a poder brindar esos aspectos ¿no? en el caso del T no con tanta efectividad como la ecoendoscopía pero nos permite evidenciar evidenciar el T ganglios nos permite identificar la presencia o ausencia de ganglios y metástasis definitivamente nos permite diferenciar si hay signos de carcinomatosis o si hay signos de metástasis ¿no? entonces si nos dieran elegir un solo examen como para poder utilizarlo como estadiaje definitivamente es la tomografía de abdomen completa con contraste el método de elección para el estadiaje de los pacientes por supuesto que si tiene fecuendoscopía le hace su tomografía pero también su ecuendoscopía o mejor dicho le hace su endoscopía pero también de forma obligatoria su endoscopía mientras más estudios de valoración de estadiaje preoperatoria tengamos va a ser mucho mejor para el paciente y la laparoscopía la laparoscopía como diagnóstico en lugar ha evitado más del 50% de laparotomías innecesarias ¿qué es lo que pasa? nosotros cuando estudiamos a un paciente o valoramos a un paciente le hacemos su valoración preoperatoria tenemos que definir esencialmente dos cosas en primer lugar si el paciente es operable o es inoperable ya lo hemos adelantado ¿qué paciente es inoperable aquel paciente que tenga metástasis a distancia? es decir o metástasis sin el hígado o metástasis peritoneal o metástasis ganglionales a distancia como el ganglo de Virchow o el nódulo de María José entonces la tomografía nos permite ver si hay metástasis a distancia en el hígado nos permite ver además si hay carcinomatosis pero a veces los implantes peritoneales pueden ser bastante pequeños pueden ser bastante pequeños que no los logra ver la tomografía ¿no? entonces en esas circunstancias han habido muchos casos hasta antes de la aparición de la laparoscopía en que bueno nosotros decíamos este paciente es operable porque no tiene metástasis perfecto como es operable vamos a abrirlo y lo abríamos y nos encontramos con la carcinomatosis nos encontramos con varios implantes peritoneales ¿qué teníamos que hacer? cerrar al paciente porque no podíamos tocarlo si un paciente tiene metástasis a distancia un paciente con cáncer gástrico tiene metástasis de la distancia no puede ser operado ese paciente es inoperable lo único que vamos a hacer es activar mucho más la enfermedad entonces gracias a la laparoscopía evitamos esos casos ¿no? evitamos que un 50% sea abierto de forma inmediata a ese tipo de pacientes de los cuales los abríamos y los cerramos a ese tipo de procedimientos se les denominaba los famosos open close abre y cierre ¿no? ¿por qué? porque la tomografía tiene limitantes para el diagnóstico de implantes peritoneales pequeños ¿no? o lesiones pequeñas de metástasis incluso en el hígado también tiene limitantes entonces como les dije para nosotros definir si un paciente en la valoración preoperatoria de un paciente es en primer lugar saber si el paciente es operable o es inoperable muy bien determinamos que no tiene metástasis a distancia entonces por lo tanto es operable podemos entrar a operarlo y la otra condición que tenemos que valorar es saber si el tumor es resecable o es irresecable ¿y a qué me refiero? puede que el tumor no haya hecho metástasis a distancia pero por ejemplo localmente puede hacer que haya infiltrado hacia el retroperitoneo puede hacer que se haya diseminado hacia atrás o sea no metástasis a distancia no es que ha viajado a través de los cánceres que se ha localizado en otro órgano sino que por contiguidad ha cogido órganos del retroperitoneo que también a veces no es fácil su su diagnóstico por medio de tomografía entonces en ese caso ese paciente era operable porque no tenía metástasis a distancia pero cuando entramos a sala determinamos que está pegado hacia estructuras de retroperitoneo como puede ser la cava la aorta o el pangra en ese caso ese tumor es irresecable entonces valoramos criterios de operabilidad y valoramos criterios de irresecabilidad antes de entrar y la laparoscopía nos permite descartar qué pacientes son inoperables y qué pacientes son irresecables para evitar la parotomía innecesaria como dijimos nos permite hacer una visualización directa nos permite identificar carcinomatosis no visibles por tomografía las guías recomiendan que los pacientes con tumores avanzados T3 o enfermedad N1 es decir enfermedad con ganglios en 1 o 2 ganglios deben ser considerados para la esterificación laparoscópica con lavados peritoneales parasitología es decir eso que quiere decir que debemos entrar por la laparoscopía y aunque no veamos implantes peritoneales debemos hacer lavados lavados del peritoneo y luego aspirar ese líquido y ese líquido llevar que estudio citopatológico si esa celular ya sale negativa para células neplásticas perfecto podemos operar al paciente pero a veces ha salido la celular ya positiva porque las lesiones son tan microscópicas que no se pueden ver y lamentablemente pasa a ser una categoría inoperable o irreceptable entonces el tratamiento resección quirúrgica tratamientos endoscópicos locales sobre todo para el cáncer terapia ayudante que es quimioterapia y radioterapia y terapia palativa existen varios dentro de la escala terapéutica existen varios procedimientos sin embargo como les vuelvo a repetir el único método o el único tratamiento que te ofrece la posibilidad de poder curar un paciente es la cirugía la cirugía en el cáncer gástrico como ya habíamos dicho la gastrectomía subtotal es la modalidad preferida para los cáncer gástrico o los tumores distales la gastrectomía proximal o total es la preferida para los tumores proximales márgenes de 4 a 5 centímetros los márgenes quirúrgicos para tú decir que has operado con éxito a un paciente en primer lugar se tienen que valorar los márgenes quirúrgicos ¿qué son los márgenes quirúrgicos? la distancia que existe entre el tumor y el tejido sano que tú has resecado y esa distancia o ese margen tiene que ser siempre más de 5 centímetros entonces cuando tú envías tu pieza operatoria la porción de estómago que has resecado lo que va a hacer lo primero que va a hacer el anatomopatólogo es medir la distancia entre el tumor y entre el tejido sano si esa distancia es más de 5 centímetros el anatomopatólogo lo va a informar como márgenes quirúrgicos libres de neoplasia pero si esa distancia es menor de 5 centímetros el patólogo te va a decir márgenes quirúrgicos no libres de neoplasia lamentablemente tu cirugía ha sido un fracaso no has logrado el primer objetivo que es resecar un tumor por márgenes quirúrgicos libres se recomienda una gastrotomía distal subtotal y total para tumores que van del T1 a T3 lamentablemente los pacientes en estadio 3 y 4 solamente el 50% son resecables en el caso del estadio 4 ninguno es resecable el T4 requiere resección en bloques de estructuras involucradas y la esplenectomía de rutina anteriormente como los vasos gástricos cortos están en íntima relación con el estómago y casi siempre se lesionaban a la hora de su disección la mayoría de gastrotomías acababan en esplenectomías en la actualidad ya la esplenectomía se debe evitar ya no debe ser parte del manejo quirúrgico de las gastrotomías ¿no? la técnica quirúrgica ha mejorado notablemente la curva de aprendizaje como les dije y eso ha hecho que cada vez se hagan menos esplenectomías y si se hacen generalmente son accidentales ¿no? ¿cuáles son los criterios de irresecabilidad? esencialmente o en resumen como ya hemos dicho aquellos pacientes que tengan M1 o metástasis a distancia ¿no? evidencia de afectación peritoneal carcinomatosis peritoneal eso es M1 metástasis a distancia en hígado pulmón M1 enfermedad localmente avanzada es decir un N3 o un N4 con afectación gangloral altamente sospechoso en las imágenes o confirmado un N4 por ejemplo un ganglio de Virch invasión o el encierro de principales estructuras vasculares en este caso son como les dije cuando el tumor ha infiltrado estructuras vecinas como vaso páncreas riñón no retroperitoneal pero no se ha dado por metástasis a distancia sino por infiltración la resección gástrica limitada incluso con márgenes positivos es aceptable para los tumores irresecables para la pavulación hemorrágica asistomática ¿qué quiere decir esto? que de repente nos encontramos con tumores grandes que tienen que están digamos que tienen infiltración hacia el exterior pero deberíamos hacer una resección gástrica de parte del tumor aunque dejemos márgenes positivos obviamente en ese sentido ¿para qué? porque de repente es un tumor que sangra entonces tenemos que resecarlo para que deje de sangrar si bien es cierto lo va a consumir al paciente va a avanzar la enfermedad pero por lo menos no va a morir sangrando un paciente entonces eso es una cirugía paliativa esencialmente en cuanto a la cirugía existen estadios tumorales como les dije a ver, a ver un minuto hay unos gráficos a ver les voy a presentar unas imágenes de mi presentación se ha colado esta presentación ya esto me avisan por favor si se ve la pantalla la estoy compartiendo ¿se ve la pantalla? sí listo entonces estos gráficos son para explicarle lo que nosotros hacemos en la cirugía del cáncer la idea la idea no es que ustedes sean cirujanos que haciendo este curso se conviertan ya en cirujanos sino que por lo menos tengan una idea de lo que hacemos nuevamente les repito y ahí está bien grande en la presentación el único el único tratamiento con intención curativa para el cáncer para el cáncer gástrico consiste en hacer una gastrectomía una gastrectomía o bien subtotal o total dependiendo de donde se localiza el tumor más una linfadenectomía del tipo de 2 es decir no solamente sacar los ganglios perigástricos sino además los ganglios perivasculares esa es la cirugía del cáncer gástrico la gastrectomía en este caso el gráfico muestra una gastrectomía subtotal más una linfadenectomía completa que cubra los ganglios de la primera estación y los ganglios de la segunda estación cuando solamente sacan los ganglios perigástricos es una linfadenectomía del tipo de 1 cuando haces una linfadenectomía saca los ganglios tanto de la primera como de la segunda estación es una linfadenectomía del tipo de 2 entonces si el tumor se localiza en el estómago proximal es decir cuerpo cardia o fondo la gastrectomía debe ser total la gastrectomía debe ser completa si el tumor se localiza en el antro o el píloro la gastrectomía va a ser subtotal pero casi el 80% del estómago solamente dejamos una pequeña porción del 10 o 20% del estómago que es muy importante desde el punto de vista fisiológico porque sobre todo desde el punto de vista nutricional es un indicador de un buen pronóstico para el manejo nutricional del paciente postoperado entonces tumor en el estómago proximal gastrectomía total tumor en el estómago distal gastrectomía subtotal y como hacemos la reconstrucción si hacemos una gastrectomía total la anastomosis que vamos a realizar es del esófago con el yeyuno esófago yeyuno anastomosis si hacemos una gastrectomía subtotal vamos a anastomosar el estómago con el yeyuno y eso se llama gastro yeyuno anastomosis cuando uno anastomosa o bien el esófago o bien el estómago con el yeyuno a eso se le conoce como reconstrucción del tipo bilrod 2 una reconstrucción del tipo bilrod 2 que es una anastomosis o bien del estómago o bien del esófago pero con el yeyuno si hiciéramos una anastomosis del esófago o del estómago con el duodeno sería bilrod 1 es decir cuando entra a tallar el yeyuno como parte de la reconstrucción bilrod 2 si entrar a tallar el duodeno que no es factible en el cáncer gástrico sería un bilrod 1 en este caso la cirugía de elección o la cirugía de reconstrucción es una yeyuno como ven acá ¿no? se corta acá se corta a nivel del cardia se corta a nivel de la primera porción del duodeno y la reconstrucción que hacemos es la siguiente del ángulo de 3 más o menos medimos unos aproximadamente 20 a 40 centímetros cortamos acá y esta asa esta letra C que aparece por aquí la ascendemos para anastomosar con ese esófago entonces el A va anastomosado con la C y esta B que está por acá la anastomosamos mucho más abajo con una pequeña incisión que hacemos acá abajo en la misma incisión y se forma una Y la famosa Y de Rux lo mismo podemos hacer en la gastrectomía subtotal igual del ángulo de 3 medimos 20 a 40 centímetros hacemos una incisión este borde digamos proximal que es el C lo elevamos y lo anastomosamos acá arriba con este muñón gástrico y este unión distal B lo anastomosamos acá abajo con el tumor C en este caso el otro muñón dodenal queda cerrado nuevamente la cirugía de elección es la gastrectomía D2 ¿no? en estadio 0, 1 y 2 cirugía curativa gastrectomía recepción del aumento más linfa de nectomía D1 y D2 es decir tenemos que recargar ganglios de la primera y de la segunda estación cuando estamos ante un estadio 3 debemos hacer recepción del vaso y el páncreas que están afectados por la tumoración sin embargo esto hasta el día de hoy sigue siendo una controversia la escuela oriental que es algo más radical indica que sí debemos hacerla la escuela americana que es algo más conservadora indica que no yo creo que depende mucho de la curva de aprendizaje si nosotros tratamos de rececar el bloque el páncreas y el vaso que en nuestro hospital lo hemos hecho alguna vez definitivamente la mortalidad es muy alta ¿no? en el caso del estadio 4 no está indicada la cirugía radical solamente una cirugía paliativa ¿no? igual acá mucho más grande resecamos el estómago nos queda el muñón A acá en el caso del muñón dodenal queda cerrado del ángulo de 3 contamos 40 centímetros y hacemos un corte una resección nos quedan dos bordes el borde C y el borde D este borde C lo ascendemos para anastomosarlo con el esófago y el borde B lo anastomosamos mucho más abajo con un cortecito que hacemos en el ayuno para formar una Y de R esto es una Bilrod 2 esófago y ayuno anastomos como decía el Bilrod 1 es cuando anastomosas estómago con duodeno Bilrod 2 es cuando anastomosas o estómago o esófago con yeyuno y puede ser en la anastomosis en ASA que es menos fisiológica y cada vez se utiliza menos o en Y de R o en Y de R que es la más utilizada en cuanto a los tipos de resección hablamos de tres tipos de resección existe la resección R0 que indica que no hay enfermedad residual macroscópica o enfermedad residual microscópica que es lo ideal cuando nosotros vamos a operar un cáncer gástrico lo ideal es hacer una resección R0 sin enfermedad residual ni macroscópica ni microscópica cuando hacemos una resección un R1 cuando el anatomopatólogo nos indica que hay una resección R1 indica que hay una enfermedad residual microscópica es decir que hay márgenes positivas y una R2 indica que hay una enfermedad residual macroscópica es decir que no hemos podido sacar todo el tumor hemos dejado parte del tumor y solamente la cirugía ha sido absolutamente paliativa muy bien faltó un poquito cuando en cuanto a las terapias paliativas o las terapias ayudantes solamente para darle un dato existen dos la quimioterapia y la radioterapia generalmente eso lo manejan los oncólogos algo que tienen que tener en cuenta es que para la enfermedad residual microscópica el tratamiento ayudante de elección es la quimioterapia y para la enfermedad residual macroscópica el tratamiento de elección es la radioterapia muy bien a modo de conclusiones el cáncer gástrico es una enfermedad de alta morbi mortalidad e incidencia en el mundo sobre todo en los países del medio oriente y a nivel de latinoamérica costa rica y chile son lamentablemente los países con más alta incidencia el tratamiento quirúrgico está en constante evolución sin embargo la recepción curativa gastrectomía subtotal o total más la linfadenectomía D2 es aquella que ofrece un mejor factor pronóstico es una cirugía con intención curativa generalmente aquellos pacientes en los cuales hacemos una recepción incipiente del tercio distal son aquellos que tienen una mejor posibilidad o más solo las técnicas mínimamente invasivas en cuanto a lo que son la cirugía laparoscópica para el cáncer gástrico se reserva todavía para cáncer gástricos early cáncer o cáncer gástricos tempranos o también para cáncer gástricos en estadios 1 o máximo 2 todavía no está indicado para cáncer gástricos en estadios mucho más avanzado entonces a veces nosotros o se realizan las quimioterapias o las las radioterapias como terapia con ayudante sobre todo para valorar el tema de la calidad de vida igual con respecto a la quimioterapia o la ayudante habíamos señalado que la quimioterapia se utiliza como parte del tratamiento para el tratamiento residual microscópico un algoritmo leve un algoritmo terapéutico con respecto al manejo del cáncer gástrico un cáncer incito o 1A que es un early cáncer se puede realizar o desarrollar con la resección mucosa endoscópica con la cirugía un cáncer gástrico localmente avanzado es decir sin metástasis si es resecable vamos a operarlo con y lo vamos a tratar de curar con la cirugía gastrectomía subtotal o total más linfadenectomía de dos y si el tumor es resecable pero no existen las condiciones médicas necesarias quimioterapia más radioterapia para tratar enfermedad macroscópica y microscópica o solamente quimioterapia y cuando el tumor es irresecable lamentablemente quimioterapia o radioterapia solamente paliativa o una quimioterapia preoperatoria podría ayudar a mejorar el pronóstico cuando un cáncer es metastásico lamentablemente no hay mucho por hacer muy bien jóvenes no sé si tienen alguna duda alguna pregunta como les dije es una es una teoría un poquito larga por eso es que era de preferir poder este digamos realizarla de forma individual al a cirugía bariátrica no sé si tienen alguna duda alguna consulta igual les repito ahora Stephanie por favor hazme recordar para más tarde o mañana poder pasarte las diapositivas tanto de bariátrica como de cáncer gástrico para que las puedan estudiar muy bien jóvenes si no tienen más preguntas vamos a llamar la lista de cierre a ver Ailín Ortega presente Vanessa Palomino presente doctor Jose Palomino presente Karen Pancorvo presente doctor Cristian Parraga presente doctor Adela Pasapera presente doctor John Pérez presente doctor Félix Prado presente doctor Stephanie Pumahuanca Stephanie y Libet Quispe presente doctor yo voy a coordinar con Stephanie con la delegada para entregarle las diapositivas muy bien que descansen chicos que tengan buen fin de semana muchas gracias doctor buenas noches gracias doctor buenas noches gracias a todos mi